El bus de transporte extraurbano colisiona con motorista, pero voluntarios fueron requeridos en la segunda avenida y quinta calle en la zona 2 de Jalapa, donde les indicaron de un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, le prestaron los primeros auxilios a Mario Vinicio Ucelo Jerónimo, de 17 años. Esta persona presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, mismas que le ocasionaron cuando se conducía en una motocicleta con matrícula 437DZT, y por causas que se desconocen colisionada con el microbus con matrícula comercial 073VHN, fue estabilizado en el lugar por técnicos en urgencias médicas de los bomberos voluntarios, no ameritando ser trasladado a ningún centro asistencia a otro. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net